Nosotros ya teníamos una alerta de tormenta y probable tormenta eléctrica. Al llegar la hora, cuando se fue nublando y ya fuimos viendo la probabilidad, nos comunicamos con Defensa Civil, Defensa Civil nos comunicó que a las 16.30 estaba el pronóstico de tormenta eléctrica, estuvimos atentos y al ver el primer rayo o el primer relámpago que puede llegar a traer un rayo, procedimos a colocar la bandera negra y a evacuar totalmente la playa, que es la orden que tenemos cuando pasan este tipo de cosas. ¿La gente cómo recibió esta noticia o la orden? Bueno, acá en el sector 4 no fue bien recibida porque la gente se quiere quedar, pero hicieron caso. Nosotros igualmente habíamos empezado a advertir sombrilla por sombrilla que en el caso de poner bandera negra íbamos a evacuar. Y la gente nos preguntaba por qué, se lo explicamos y no hubo mayores problemas. Sí hubo problemas en el sector 2, debajo del puesto 5 y 6, que es más o menos para que se ubique en el casino de Playa Unión. Ahí hubo gente que se quedó en el agua. Igualmente en el sector Toninas, donde también hubo que hacer una asistencia en ese momento. Y la gente fue menos obediente, digamos. Y tuvo que, en el caso del sector del casino, tuvo que intervenir el personal de prefectura. Dimos aviso a prefectura que la gente no se quería retirar, inclusive corriendo mucho peligro porque estaban en el agua y eso es más peligroso aún. Vino a prefectura y ellos sí que tienen poder como para poder sacarlos de la costa. Nos dio una mano y ahí estuvo totalmente evacuada la playa. Se dio en plena subiente el tema de la tormenta y había realmente una multitud en la playa. Pero bueno, por suerte y gracias a Dios no pasó nada. La tormenta igual hizo un paso, no va por acá. La lluvia se dio recién a las 18 horas más o menos. Pero cayeron una buena cantidad de rayos en el mar y calculamos que lejos de acá de la costa. Gracias. Gracias.